¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Hoy, amigos, amigas, vuelven los reaccionando, que dije ya que iban a volver Bueno, estuvimos unos días, una semanita, subiendo reaccionandos y tal Que muchos otros, sí que es cierto que apoyasteis, pero muchos otros también no apoyasteis Entonces, bueno, me desmotivé un poco con el tema de los reaccionando No lo seguí mucho, pero sí que es cierto que hoy me apetecía Me apetecía también pediros disculpas por el hecho de que Yo creo que ha sido la primera vez en estos cinco años que llevo creando contenido Que he estado dos días completamente desaparecido del canal De todo en general, he entrado solamente a esta habitación para dormir Y ya está, o sea, no he estado tocándome los cojones estos dos días en la cama Sino que, bueno, entre las prácticas y tal Es que, de verdad, no piso mi casa y más cosas No solo las prácticas, hombre, no me están explotando No estoy haciendo doce horas al día Pero sí que es cierto que aparte de las prácticas pues llevo más cosas Y es que, de verdad, piso mi casa solamente para comer y para dormir Entonces, pues, prácticamente no me queda otra que, pues bueno No tener contenido preparado, que eso es culpa mía, obviamente Pero, pues eso, no puedo grabar nada estos días Es lo que hay, no pasa nada porque son dos días particulares No volverá a pasar o lo intentaré Así que, amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a reaccionar al top 7 champion de consola Este chico, por cierto, ya lo reaccionamos a un vídeo que apoyasteis bastante Por eso estoy repitiendo este estilo de vídeos, ¿no? Vamos a seguir reaccionando a jugadores de consola Bueno, pues este jugador ya lo hemos reaccionado antes Y, obviamente, es un tío que lleva mierda Bueno, mierda, ya me entendéis, ¿no? Que lleva un anti-recoil de la hostia en consola Que yo creo que no juega con teclado y ratón Pero sí lleva un anti-recoil importante Sí que lleva un anti-recoil importante Así que, bueno, vamos a echarlo en vistazo Y vamos a ver cómo juega el top 7 champion de consola Con un 8,3 de KDA Bueno, me parto los cojones Y un 1,9 de KDA en bajas, etcétera, etcétera Bueno, pues vamos a darle caña Vamos a ver cómo va el temario Vamos allá, vea, va Vamos a ver cómo se desenvuelve mi colega Mapa de frontera Jugando con 16-10 Se me hace extraño ya ver el juego así, ¿eh? De verdad, no sé cómo he durado tanto con el 4-3 Sigo jugando con el 4-3, por cierto, ¿eh? No es una cosa nueva o que me haya quitado A ver Obviamente, como bien podéis ver, fijaos No se le mueve la F2 de Twitch Un arma que a día de hoy está bastante, bastante En el final, fijaos, en largas distancias O sea, no se le mueve absolutamente nada No es un tío que coja y vaya pegando rafagazos con la F2 Sino que literalmente puede expulsar todo el cargador de la F2 Y no moverse absolutamente nada, ¿no? Llevo un anti-recoil de la hostia Y ahora que lo pienso, esos giros rápidos Bueno, cuidado, porque yo creo que el tío se acaba de poner Teclado el ladrón, ¿eh? Yo creo que el tío se acaba de poner teclado el ratón O sea, esos giros, esos movimientos muy rápidos La última vez no los vimos Sí que es cierto que el vídeo que reaccioné en su día de este chico O chica, no sé, no sé Era de hace un tiempo O sea, tenía ya un tiempo Entonces, pues bueno, yo qué sé, la verdad O sea, no sé, a lo mejor a este tío se le han cruzado los cables Y este vídeo es de hace 23 horas, por cierto El anti-cheat ya se implementó hace semanas incluso Bueno, veremos a ver qué pasa con este tipo de gente en consola Que por cierto, quiero que abajo en los comentarios me digáis Cómo veis lo del tema del anti-cheat en consola este que han sacado Para intentar controlar un poco más lo del tema del teclado del ratón Y si sabéis algo, dejádmelo aquí abajo en los comentarios Si notáis algo, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, como digo, ¿vale? Vamos a seguir viendo ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí, tío? ¡Presed, presed, presed! ¡No, no, no! ¡Ah, es español, güey! ¡Ah, es español, este tío! ¡O latinoamericano! ¡Buenas, cabrón! ¡Let's fucking go, bro! ¡Es la de... ¡Let's fucking go, bro! ¡Ah, pues! ¡Fucking try in your ass, you little fucking shit! O sea, se ha puesto nervioso este, ¿eh? ¡Sí, la... ¡Ojo! ¡Flang en ahí! ¡Ay! Güey, ¿por qué aventó el nitro así? Vale, creo que sí, creo que este tío es español o... ¡Buenas escaleras! ¡Buenas, buenas! Güey, aventó el nitro mal, güey, y me lo traga la... ¡Guay! ¡Guay! ¡Qué grande es a los mexicanos! Eh... A los chilenos, no sé. Eh... Mexicanos, ¿no? Es que no se le ha mandado nada el arma, tú. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué puta barbaridad, tú! A ver, ¿vosotros realmente pensáis que este chico tiene mérito que sea champion número 7? ¿Creéis que este tío, con todo lo que lleva encima, que muy probablemente lleve todo lo que pueda llevar... Eh... ¿Creéis que ti...? ¿Qué hace silbando este? ¿Creéis que ti...? ¿Creéis que tiene algún mérito lo que tiene este chico? O sea, ¿creéis que tiene mérito el champion 7 este que tiene? Dejádmelo abajo en los comentarios. ¿Qué pensáis, qué opináis? Yo, si te doy una opinión, sinceramente no. O sea, yo soy de los que piensa que el teclado y el ratón en consola lo único que hace es perjudicar a los que juegan con... A los que juegan bien, a los que juegan con... Con controlador, con mando en consola, ¿no? Entonces, todo este tipo de gente, o sea, solamente lo que hacen es perjudicar lo que es a los jugadores de esta plataforma que juegan bien, ¿vale? Como tienen que jugar. Porque yo siempre he dicho lo mismo. O sea, tú eres un chico que está jugando con teclado y ratón en consola. La verdad, no entiendo muy bien por qué lo haces. O simplemente lo haces porque, yo que sé, tienes un ego tan bajo que piensa que, bueno, pues yo que sé, como al final las partidas en consola son más fáciles. Pues te pones teclado y ratón aquí, pues bueno, no te pasas a PC y te paseas aquí en consola, ¿no? Pero también están, yo creo, la gente que, no sé, o no puede pasarse a PC, porque no puede comprarse un PC, lo que sea, ¿no? Pero yo soy partidario, siempre lo he dicho, de que este tipo de personas que utilicen este tipo de cosas, obviamente, tengan un tipo de baneo, ¿no? Esto siempre lo he dicho, o sea... Las consolas están para jugar con mando. Si no, no entiendo por qué lo ha sacado este juego para consolas. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad. ¿Tiene algún mérito el champion número 7 que tiene este chaval? Bajo mi punto de vista y bajo mi opinión personal, como digo, es mi opinión, yo pienso que no. Yo pienso que un champion número 7 o un champion número 455 tendrá más mérito que un champion 7 si ese tío juega con mando. O sea, para mí pierde todo el mérito, seas el rango que seas, seas lo bueno que seas en el momento que tú estás jugando con una ventaja a tus enemigos. ¿Vale? O sea, esto pasa con todo, ¿no? Entonces, y es así con todo en todos los juegos, ¿no? O sea, aquí vamos todos por igual. ¿Vale? Si tú llevas una ventaja a mí... No tiene ningún mérito lo que estés haciendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pienso yo, oye, que habrá gente que diga y piense, oye, pues mira, pues yo que sé, Pablo, tío, es lo que hay. Esto Ubisoft lo permite porque es así, lo permite, no lo banea. Y lo uso porque me apetece. Y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habrá gente que piense así. Yo te digo que, bueno, si juegas en consola está para jugar como todo el mundo. ¿No? Que es con mando y ya está. Pero, bueno, esto al final es el mismo debate de siempre. Esto no es algo, esto del teclado del ratón en consola o del North Recoil en consola, esto no es de ahora. No es de ahora. Esto lleva años, ¿no? Y que veremos a ver, veremos a ver. Por eso os he preguntado antes sobre el tema del anti-cheat de este, bueno, anti-cheat. Bueno, sí, anti-cheat de teclado del ratón en consola para que me digáis, pues bueno, si notáis algo vosotros, ¿no? Porque sí que es cierto de que hay mucha gente a día de hoy que juega Hero 6 en consola. Y es que lo entiendo incluso. O sea, es que vamos a ver. El puto Hero 6, chavales, ¿de verdad pensáis que es un juego para jugar con mando? O sea, vamos a ver. Esto es lo que llevo diciendo un montón de años. O sea, esto es como si tú traes el CSGO o el Valorata a consolas. O sea, lo jugaría mucha más gente, por supuesto. Eso está claro. Pero vamos a ver. O sea, no es un juego para jugar en consola. ¿Por qué? Porque es que el puto mando no tiene tantos botones como para jugar a un juego de este estilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es súper ortopédico, ¿no? Entonces, por eso yo nunca jugaré en consola a este juego ni a ningún otro shooter. O sea, jugaremos en consola a otros juegos, pero que no sea en shooter porque es que no tiene sentido. No tiene sentido porque es que no, no... Prefiero no jugar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues eso. Oye, que habrá muchísima gente, repito. Que habrá muchísima gente, y estoy completamente seguro, que habrá gente que sea Jesucristo. Y eso es de admirar porque yo no sería capaz de ser Jesucristo a nivel Dios para jugar con el mando. O sea, eso es increíble, ¿vale? Porque, repito, jugar bien a este juego con mando es de... Oye, se te da muy bien jugar con mando a este tipo de videojuegos porque no es normal. O sea, que juegues un juego de estos y que se te dé muy bien con mando porque no están hechos para jugar con mando, en mi opinión. O sea, es de verdad lo que pienso, ¿sabes? O sea, es eso. ¿Por qué no sale el CSGO en consola? Porque es que no está preparado para jugarlo en consola. Es que ese juego no está preparado para jugarlo en consola. ¿Por qué no sale el Barrelante en consola? Porque es un juego que está hecho para jugadores de PC y ya está. No hay más. No. Pero bueno, obviamente, tener un juego en consola como estos, pues obviamente te hace... Te hace... Pues obviamente tener mucho más reconocimiento del propio juego y muchísimo más dinero en ese sentido. Muchísimos más jugadores, obviamente, ¿no? Que te puedan aportar beneficios en todo el proceso, ¿no? Pero... Pero yo que sé, o sea... No sé. Es mi opinión. Y yo creo que aquí vamos a cerrar... Voy a hacer muy poquitos vídeos de jugadores de consola o de ir reaccionando a jugadores de consola. Porque es que el 90% son jugadores con teclado y ratón. Y de verdad, si conocéis a alguien que sea Jesucristo, me da igual el rango que sea con mando. Bueno, en verdad sé que me importa lo del rango para sacarme ahí un buen clickbait. Pero sé que es cierto que me gustaría que me lo pasaseis o que me mandases un correo. Porque, joder, o sea, todos los vídeos que encuentro en YouTube subidos es gente que juega con teclado y ratón. O sea, literalmente. En consola, ¿sabes? Entonces, no... Para mí pierde todo el mérito. Que sea Champion 1 como si eres Champion 55. O sea, es así. ¿Sabes? Sin embargo, un tío que es Champion 1 y que juega con mando como se tiene que jugar... Pues solo es su polla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como el tema de los rangos a día de hoy en PC. O sea, para mí no tiene el mismo mérito que hace dos años tener o conseguir Diamante 1, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aparte, porque hace dos años no había Diamante 1. Ya me entendéis, ¿no? Solo había... Me entendéis, ¿no? Pero sé que es cierto que... Ya sabéis a lo que me refiero. Obviamente no tiene el mismo mérito llegar a un rango hace dos años que ahora... O sea, ahora un niño de cinco años es capaz de llegar a Champiñón si se junta con sus cuatro amigos de primaria. ¿Vale? Entonces, pues lo que os digo. O sea, y juegan en squad cinco personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues es lo mismo. A mí pienso lo mismo en consola con este tipo de personas. No es el mismo mérito. No es el mismo mérito. La verdad. ¿Sabéis? Entonces, pues eso. A día de hoy estaréis acostumbrados a ver jugadores en PC que antes no pasaban de Platino 2. Y ahora los veréis en Diamante Alto o en Champiñón. ¿Vosotros pensáis de verdad que tiene mérito ese Champiñón que han conseguido, ese Platino que han conseguido? Teniendo el nivel que tienen. Obviamente no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, pero bueno. O sea, es así. Así ha ido transcurriendo el juego. La verdad. Eh, sin más. O sea, esto es otro debate que debemos de hablar en otro vídeo. Pero a mí, por ejemplo, el tema del Ranked 2.0 como está a día de hoy me gustan. Pero obviamente el tema de los rangos es ridículo. O sea, cualquier persona puede llegar a cualquier rango. Da igual el nivel que sea. Vale, da igual que sea muy bueno o muy malo. Yo he visto gente que literalmente lleva 50 horas jugando o que no sabe jugar en Esmeralda 1. En Diamante. O sea, son cosas que no comprendes. Y que obviamente hace 2-3 años esa gente está en su respectivo rango como es lo más normal. Y si mejoran, suben de rango. Poco a poco. ¿Sabes lo que os quiero decir? A día de hoy te encuentras a cada patata en rango alto en los mejores rangos. ¿Qué dices tú? Hostia, es que me cago en mi puta madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues es eso. Pero eso es otro debate. Eso es otro debate. Eso es otra historia completamente diferente a lo que es esto. O sea... Es lo que os digo. Para mí no tiene el mismo mérito una persona que sea Champion 1 jugando con mando que una persona que sea Champion 1 jugando con teclado y ratón. ¿Jugas teclado y ratón en consola? Eres un puto pringado para mí. Lo siento. De verdad. O sea, vete a PC y juega con teclado y ratón. A ver si llegas a Champion 1. Que muy probablemente llegues. Por cómo está a día de hoy. Pero bueno. Ya me entendéis a lo que me refiero. ¿No? Hace 3 años. ¿No? Cuando los rangos estaban mínimamente decentes. ¿No? Ya sabéis a lo que me refiero. Entonces pues nada. Eh... Simplemente. Eh... Hostia. Hablando literalmente se ha pasado el vídeo súper rápido. Bueno, pues nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Realmente no he querido comentar mucho. No he querido quedarme callado mucho tiempo. Porque es que realmente... Todo el vídeo... Es un tío que va cargado de absolutamente todo de anti-recoil. Y yo creo que de teclado y ratón también. Que la última vez... Muy probablemente el tío también lo llevase. Pero Yoshi que es cierto que no lo llegaba a notar. La verdad. Por eso pensaba que jugaba con Magno. Pero... Pero joder. No sé. La verdad. Dejarme opiniones aquí abajo en los comentarios chavales. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Eis adiós.